Poder tener un acceso que nos permita que el tránsito pesado le dé una solución, no solamente a Arroyo Seco, también a Lagos, también a toda la región. Que la producción pueda aportarnos lo que cada uno de nuestros pueblos y ciudades quiera, pero también nos pueda garantizar las obras que le den la tranquilidad y nos permitan esa convivencia. ¿Necesitamos esa fuente de trabajo? Sí. ¿Necesitamos que más camioneros puedan tener carga y puedan moverse y demás? Sí. Y necesitamos que se pueda hacer con la mayor seguridad vial y con el mayor nivel de convivencia de cada uno de los vecinos. O sea, si ahí vamos, ese retraso hay que dejarlo atrás. Y se deja atrás empezando por cosas como las que vivimos hoy aquí en el barrio Santa Rita y como esperemos con proyectos ya presentados y demás, tener resuelto en los próximos tiempos ese acceso distinto. Y tener también un grado de avance importante en lo que es y tiene que ser una de las referencias de salud más importantes, el centro que se está avanzando y queremos seguir avanzando al máximo para poder tener con el shock room una de las prestaciones esenciales que hoy tiene que tener una comunidad en la atención inmediata. Tener garantizado también la necesidad de atención y de traslado, si sabemos, el Intendente nos lo ha planteado, la necesidad de mejorar la atención para nuestros adultos mayores, la posibilidad de tener atención aquí en los primeros pasos a dar cuando surge algún problema de salud y tener garantizado también el tránsito cuando se necesita una complejidad mayor. Tener la posibilidad de acompañar a los clubes para que desde la edad más temprana nuestros chicos y nuestras chicas estén generando deporte, se estén creciendo desde allí de la mejor manera vinculándose con las actividades deportivas, con las actividades recreativas, hasta la de los adultos mayores en el acompañamiento en todas las actividades que tengamos. Nos van a encontrar siempre ahí, nos van a encontrar a la par del desarrollo territorial, queremos profundizar y queremos avanzar en la autonomía de cada uno de nuestros municipios y comunes. Es en nuestros territorios donde sucede la gran parte de las acciones que le importan a la gente en lo cotidiano y nosotros tenemos que fortalecer esa acción local. Allí es donde tenemos la mejor forma de estar más cerca del vecino, de referenciar en un ida y vuelta cómo puedo atender mejor a alguien, cómo puedo resolver un problema a alguien. Y dejar de pensar que no, eso lo voy a hacer desde la provincia, etc. Lo tengo que hacer bien. Si lo vamos a hacer desde un municipio mejor, vayamos y crezcamos allí en autonomía, en prestaciones, porque en definitiva lo que nosotros tenemos que conseguir es que nuestra gente viva mejor. Y obras como hoy nos permiten dar ese paso. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Agradecemos las palabras, señor Gobernador. Gracias por su mensaje. Muchísimas gracias, señor Gobernador, Intendente, Ministro, las autoridades aquí presentes, los vecinos y las vecinas. Los invito a realizar el corte de cinta.